Bienvenidos a mi canal, estamos nuevamente con ustedes para las noticias de los tabloides. No olvides darle me gusta y suscribirte a mi canal. Después de suscribirse para recibir notificaciones de tales vídeos más rápido. No olvides presionar el botón de notificaciones. Jakob Seversen y Keren Bursin se convirtieron en los favoritos de la prensa española. La nueva serie de Kenal de Jakob Seversen, firmada por iJapm, se proyectó con su primer episodio el jueves 6 de julio. Y ganó la gran admiración de la audiencia. No solo en Turquía con sus promociones publicadas. El primer episodio de la serie, de la que se habla mucho en muchos países del mundo, está en la pantalla. Estuvo en lo más alto de las listas de agenda de las redes sociales en un total de 16 países como Italia, España, Rusia y Brasil. Este éxito de Jakob Seversen y Keren Bursin, el actor principal de la serie, encontró esta vez una amplia cobertura en la prensa española. En las noticias publicadas además del lanzamiento de Jakob Seversen, Turquía de Keren Bursin y. También se mencionó que se incluye en las tendencias de las redes sociales en el mundo. Se prevé que sea la serie de televisión más bonita y más vista de este verano. Si el éxito deseado se consigue este verano, lo que parece. Puede continuar en el nuevo periodo de lanzamiento. Esto fue así en nuestras noticias, si te gusta, presiona el botón me gusta y. No olvides suscribirte. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.